A mí deme un aguardiente, un aguardiente de calle De las cañas de mis valles y el anil de mis montañas No me de trago extranjero, que es caro y no sabía bueno Y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! A mí canté en mí un bambudo de esos que llegan al alma Cantos que ya me alegraban cuando a penal decía Mamá, lo demás será bonito, pero el corazón no salta Como cuando a mí me cantan una canción colombiana ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! Y para mí una muchacha peladita molé O una mona de ojos claros de suave piel montañera Muchachas, música y trato de la tierra de mi llano ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! Gracias.